La clínica Millard Henry de Russellville anunció el lanzamiento de RetinaView, una tecnología de cámara inteligente de vanguardia que simplifica y hace que los exámenes de retina sean más accesibles y asequibles. RetinaView proporciona una solución rápida y conveniente para detectar la retinopatía diabética, una afección grave que puede conducir a la ceguera si no se trata. Este proceso que toma aproximadamente 10 minutos elimina la necesidad de la dilatación química, lo que permite a los pacientes conducir por sí mismos desde y hacia sus citas.